Sobre advertencia no hay engaño Y Estados Unidos ya dijo, responderá de manera severa si Rusia nuevamente agrede a Ucrania Breve, así fue la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estados Unidos intentó convencer a Rusia de reducir la tensión en la frontera con Ucrania, donde Rusia ha acumulado 127.000 soldados, mostrando señales de una posible invasión. Algo que Lavrov desmintió. El ministro aseguró que su país no planea atacar a Ucrania. De hecho, afirmó que Moscú no ha emitido amenazas. Entonces, ¿en dónde está el conflicto? Uno, la Unión Europea y Estados Unidos ven a Ucrania como un potencial aliado a nivel estratégico y militar. Y eso es precisamente lo que Rusia quiere evitar. Evitar a como dé lugar la intervención de la OTAN en sus fronteras. Por ello, mantiene militarmente blindada a Ucrania. Como prevención, para intimidar, para desalentar el avance de la Alianza Atlántica en Ucrania. Dos, actualmente la mayoría del gas ruso llega a Europa a través de los gasoductos que pasan por Ucrania. Sin embargo, Rusia construyó su propio gasoducto entre su territorio y Alemania. Pero está bloqueado por Berlín y la Unión Europea. Precisamente para evitar que este sea motivo de presión de Rusia hacia Ucrania. Y que de estar habilitado, haría que Rusia ya no necesite a Ucrania. Y así, no duden en atacarla. Si Rusia prescindiera de los gasoductos ucranianos, Ucrania perdería un ingreso anual de 2 mil millones de dólares. Así, la región vive una tensa calma. Con advertencias de defender los intereses propios, como sea. Es decir, que las emociones se han reducido, aunque no hay garantías. Por ahora ambas partes están abiertas al diálogo, a proponer, a responder, pero queda claro que si las palabras no funcionan habrá otras maneras nada diplomáticas de resolver. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.